Vamos precisamente hasta allá para conocer parte de lo que está ocurriendo, como ya se los mencionábamos a raíz de esta crisis del agua. Escuchemos. Lucy Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, este tipo de letreros son los que hoy reciben a los comensales en los restaurantes. No tienen agua en los baños precisamente por esta crisis del agua. Y así como ese, hay toda una serie de medidas que muchos restaurantes están aplicando precisamente para hacer el uso eficiente del agua. En este restaurante, ¿qué es lo que están haciendo hoy? Precisamente, pues, implementar la medida de los platitos también desechables. Hoy, por ejemplo, aquí están utilizando estos platitos desechables porque evidentemente el agua no alcanza y hay que utilizar estos platos para poder servir, en este caso, los taquitos que están sirviendo a las mesas. Y bueno, otra serie de medidas tienen que ver con las pipas. Eso ya se ha vuelto algo común y en todos los restaurantes creo que está ocurriendo. ¿O no es así, Erika? Aquí en este restaurante ustedes están también sufriendo el tema del agua, ¿no? Sí, hola, bueno, buenas tardes. Sí, es un problema ahorita muy fuerte porque imagínate el uso de los sanitarios, el de servir, la verdad que sí está muy complicado. ¿El caso de las pipas, qué están haciendo? El caso de las pipas es tremendo, los precios son elevadísimos. Aparte no hay... ¿Cuánto te cuesta una? 4 mil 200 pesos nos están cobrando. ¿Subió mucho? No, imagínate, o sea, ni tu venta, ¿qué haces? Son cosas que la verdad son muy complicadas. Perfecto, muchísimas gracias, Erika. Así es, Lucy y Alejandro, ese es el tema complicadísimo. Se han elevado los precios, tienen que implementar medidas emergentes todos estos comercios, restaurantes y este es el panorama complicado porque, como bien dicen, los meses de estiaje apenas se vienen y esto hay que ver cómo resolverlo en los comercios. Esta es la información que tengo. Muy buenas tardes.